La milicia de Pony está formada por contratistas de seguridad, por eso cuando la cagan, pierden negocio. Si consigo que la caguen, enviarán hombres. Y eso significa que habrá menos en Bloom. A ver el trayecto que ha mandado T-Bone. Esos tipos siguen una ruta bastante directa. Muchas oportunidades. ¡Mierda! ¿Ves eso? ¡Mierda! 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 A ver el trayecto que ha mandado T-Bone. Esos tipos siguen una ruta bastante directa. Muchas oportunidades. ¡Ah, ya! Mámonos, mantén la calma. ¿Has visto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está ese cabrón? ¡No está! ¡Vamos a dar otra batida! ¡Mierda! ¡Ese cerdo se ha ido! ¡Suscríbete al canal! ¡O menos! ¡Más! Funcionará, creo. ¿Qué significa eso? Me voy a meter en la boca del lobo. No seas dramático. Tú llega a los servidores. Esto funcionará. Y tú eres la leyenda de la que tanto hablaba Clara. ¿La qué? ¿Quién? Da igual.